La salida va a ser para Claudio Bergui. 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 En la reapertura sin cambio los dos anulan la jugada previa por posición adelantada. La salida va a ser para Claudio Bergui. 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 Claudio Bergui. La salida va a ser para Claudio Bergui. Cuando en línea va a ser para Claudio Bergui. La salida va a ser para Claudio Bergui. La salida va a ser para Claudio Bergui. La salida va a ser para Claudio Bergui. Por la derecha va a ser para Claudio Bergui. La salida va a ser para Claudio Bergui. Gol de la salida va a ser para Claudio Bergui. 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 Batista se detiene. Aquí estaba la salida va a ser para Claudio Bergui. Vamos a ver. Claudio Bergui. Se va a ser para Claudio Bergui. Gol de la salida va a ser para Claudio Bergui. Suena el silbato. Atención. La salida va a ser para Claudio Bergui. Vamos a ver. ¿Qué ocurre. El silbato es campeón del mundo? Claudio Bergui. Allí está la Juventus. No pudieron conseguirlo tanto.